Bienvenidos amigos de TUDN, para todos ustedes la jornada 2 de la Liga BBVA Expansión MX. A continuación, Tapatío frente a Pumas Tabasco. Queremos un futuro verde y justo. Grita México, siente tu liga. La mayoría de las veces en avión, pero algunos viajes son en autobús. Pues sí, Emiliano, todos la sufrimos. Tres partidos ganaron como visitantes del torneo anterior y aquí tocan los Pumas Tabasco. Por ejemplo, a la fita que viene de Atlante, Carlos López. Viene la finta y la posibilidad hacia el frente. Estaba esperando ya Adolfo Hernández. Todavía el disparo lejando de Ortiz. Y la estirada de Ranjera a media altura para mandar esa pelota a tiro de esquina. El toque hacia atrás que estaba intentando por allá a la fita. Línea de fondo, servicio a la pelota que pasa de largo. La posibilidad, el disparo que está haciendo Johan Rodríguez. Y ahí había posición adelantada, pero me parece que este hombre pierde un tiempo en la acción. No le pega como venía la pelota, como se lo pedía la jugada. Y se salva la gente de Tapatío. Al costado de la izquierda, por fin hace de una buena pared. Y vamos a ver esta llegada de Tapatío, que puede ser la última de la primera parte. Tira un par de bicicletas. La llegada por el costado de Zamora. Zamora de espalda a la portería. Benevendo que viene a la marca. Ya le hacen el dos contra uno. Logra meter el servicio. El remate con la cabeza. Y la pelota que se va a un costado. Y el árbitro dice que hay saque de meta. Pero llegó Tapatío. Gilberto García cerraba segundo palo. Termina arrollando al rival, que se duele en serio. Dobles tiene la pelota. Apertura para Islas. Balón a la raya de fondo. Va a venir Pumas-Tabasco. Buen centro pasado. Segundo palo. Remate. Gol. Fuera de lugar. Marcaron. Se queda un defensa colgado. En esa primera no hay fuera de lugar. Y aquí tampoco sale la pelota. Carlos Iván López metió un buen centro. Y el remate estupendo. Adolfo Hernández. Pero el jefe de jefes ahí. Buena pelota para Ronaldo. Alcanzó a tocar. Y de la raya sacó la defensa de Pumas-Tabasco ese balón. Compañero en posición de remate. Vean qué pasa. Sí, la baja bien, eh. Ronaldo Cisneros. El arquero. Pero qué bien Benevendo. Nunca se paró. Siguió, siguió la trayectoria de la jugada. Y sacó ese balón que iba irremediablemente para dentro de la portería. 58. 58. Gracias. Qué bonito número. 56, 56. Bueno, también es bonito. También es bonito. Viene Pumas-Tabasco. Balazo adentro. Y gol. De Pumas-Tabasco. Carlos Iván López se metió al área. Cañoneó de pierna derecha. Y deja sin oportunidad al guardameta. Rangel ya gana Pumas-Tabasco. Aquí viene el tapatío. Que no es todo el torneo eso, ¿verdad? Son las primeras nueve jornadas. Las primeras siete. Uy. Aquí viene esta llegada del tapatío. Márquez ahí le pegó. Va a llegar Dilan. Buen recorte. Se metió al área. El toque atrás. Todavía aquí tapatío. Un buen recorte. Balazo que tapa la defensa. Contra remate adentro. ¡Gol! ¡Gol! De Luis Ángel Gregorio. Número 60 del tapatío. Luis Ángel Gregorio. Vaya cañonazo. Creo que le alcanzó a tocar Pazquel Jorge. Pero no lo pudo salvar. Sí, la prende Ángel López con una violencia. Primero Márquez. El recorte le queda a la derecha. Que no es la buena del gordo. A pesar de ello saca el disparo rebotado. Abrazo. Nos están siguiendo en esta transmisión. Un abrazo para él y toda la familia. Aquí viene Pumas-Tabasco. Van a buscar el segundo. ¡Cañonazo! ¡Adentro! ¡Gol! ¡De Pumas-Tabasco! Le pegó José Carlos Robles, ¿no? Islas. Ah, Islas otra vez. Oblete. Omar Islas. Pues ya llevado a asomar. Minuto 78 fue el gol. Tarjeta amarilla y es para el número 49, Gilberto García. Ok, Gilberto García bonestado. Y ahora sí, se acabó el partido. Victoria del Pumas-Tabasco. Uno a dos en el Acron sobre el Tapatío. ¡Ripo! ¡Ripo!